Estamos en vivo Señoras y señores, damas y caballeros Buenas tardes a todo el país Está con nosotros Opción Opción 13.0 La alegría La información Sobre todo aquí Para que usted pueda seguir La programación de Telecentro Canal 13 Saludo querida Melisa Te oigo como un poco malita Digo enfermita porque nunca ha sido buena Malita nací Sí, sí Esto es esta malita de la salud Estoy enfermita de la gripe Gracias a Oriana Falla Oriana es un pollo De esos que pegan gripe Sí, señor, pero aquí estamos Bueno, pero esa es la vida Esa es la vida Esos virus gripales se le pegan a los que están vivos Así es Bueno, mi querida Melisa Mañana estamos a primero de mayo Día Internacional del Trabajo Por supuesto, ya la gente disfrutó el pasado lunes Ayer del feriado Mañana es el Día Internacional del Trabajo Un día difícil será para la República Dominicana Hay convocada varias movilizaciones mañana Incluyendo los trabajadores Incluyéndolo la Asociación Dominicana de Profesores Que van para la calle Desde la Jiménez Moya Estará ya marchando A partir, creo que de las 9.30 a 10 de la mañana Hasta el Ministerio de Trabajo A llegar temprano todos mañana Así es, los profesores Los trabajadores Todos los que están afiliados en las centrales sindicales Estarán mañana marchando Hacia el Ministerio de Trabajo Solicitando una serie de reivindicaciones Los profesores han decidido Agregarse a esta protesta A esta marcha Debido a que ustedes reconocen Que el gobierno Y la Asociación Dominicana de Profesores Tienen un diferendo Por el incremento salarial La ADP está pidiendo Un 20% de aumento de salarios Para los profesores Y entonces El gobierno Le ha estado ofreciendo Un 5% Melisa Pero esto hacerlo En estas fechas Como yo te decía el otro día No es como Una especie De manipulación Precisamente Por las campañas electorales Bueno El gobierno entonces Ahí tiene que poner De manifiesto Su inteligencia Estratégica Estatal Para No caer En lo que han caído Entonces Tanto la ADP Como el gobierno Porque esto Evidentemente Que trae problemas Mañana No habrá clases En las escuelas públicas Las aulas están vacías Pese Pese a que El Ministerio de Educación La ha estado pidiendo A los padres Que envíen A sus niños A los centros educativos Así que reiteramos Mañana 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 Hay una marcha Desde la Jiménez Moya Que comienza En donde termina La 27 de febrero Hasta El Ministerio de Trabajo En la que Una serie de organizaciones Estarán solicitando Reivindicaciones Al presente gobierno Mañana Evitar Esas calles O si tiene que Tomarlas Mañana Va a ser un caos O si tiene que Tomarlas Tomarlas bien temprano Porque ya usted sabe Lo que se avecina Bueno Y en estos momentos Ahora Hay una protesta Yo no sé Si tenemos las imágenes Las enviamos En el Naranjo Eso es por ahí Por San Luis Hay una protesta De algunos De los ciudadanos Que están solicitando La construcción De un puente Y la terminación De unas calles Creo que Bueno Tendremos más detalles En el noticiero A las 2 de la tarde De Noticentro Así es que Vamos a esperar A las 2 Porque no tenemos Las imágenes listas Todavía De manera señores Mira Melisa Cuénteme Hay un mensaje Que está enviando La justicia En República Dominicana Que es Muy negativo ¿Cuál es? Y es con el tema De la corrupción Ustedes conocen Del caso Coral Y Coral 5G En el que Hay varios funcionarios Del pasado gobierno Que han sido acusados En temas de corrupción Ahí hay una cantidad Miles de millones De pesos Que ha sido lesionado El fisco Más bien El Estado Dominicano La mayoría De esos funcionarios Son del gobierno Del expresidente Danilo Medina Pero hoy Ha sido liberada Atención país Ha sido liberada La pastora Rosy Guzmán Liberada hoy ¿Eh? ¿Cuál general? El que era Seguridad De Danilo Libertad Está también Libertad condicional Libertad condicional Claro Todos en libertad condicional Eso manda un mensaje Señores ¿Eh? Manda un mensaje De que aquí No se puede robar poco ¿Eh? Proben mucho Si van a robar Ella Ella Está Libre Le quitaron La libertad Condicional Que estaba En su residencia Eso se llama Libertad condicional So De Libertad Óyame bien Ella estaba presa En su casa Tenía domiciliario Arresto domiciliario Ya está libre Lo único que ya no puede salir Del país Pero si se ven un barco Por ahí Por la zona de Por cualquiera de esas aguas ¿Eh? Exactamente Entonces Rosy Guzmán La pastora Queda libre En el día de hoy Solo Melisa Tendrá que pagar La suma de 50 millones De pesos Para poder salir Y lograr su libertad De manera definitiva ¿Eh? Es un por ciento Pero eso te iba a decir Por ciento Sí Se supone que es un por ciento 50 millones Exactamente Entonces Ahí está la información Señores Serían como 5 millones Más o menos Más o menos Ahí está Bueno El primer jugado de instrucción En el día de hoy Señores Deja En libertad A La pastora Rosy Guzmán Así que Los temas de corrupción En su mayoría Están todos Los que están implicados En Sus casas ¿Eh? El hijo también Tiene libertad condicional Así que Repetimos señores El tema de la lucha Contra la corrupción En el país Cada día más Tiene una especie De descrédito Y se debilitan Las instituciones Porque ¿Qué dice la gente? Estamos metiendo Gente presa Y entonces ¿Dónde está el dinero Que se roban del Estado? ¿Eh? ¿Dónde están? ¿De qué? ¿Pero por qué Gilbert? Que son largas Cuando son 18 meses Porque lo declaran complejo Ajá Así es Pero Ese es el Ministerio Público Que tenemos Independiente Que está trabajando Bastante Nadie está preso Mírame Elisa Dígame mi amor Óyeme una cosa El Presidente de la República Estuvo ayer En Cristo Rey Señor Director Si tenemos ahí Un video De los muchachos Que Estuvieron participando En un recorrido Que fueron invitados Por Una caravana Que encabezó El Presidente de la República Donde estaba Farid de Raful El candidato A la A la Senaduría Por el Distrito Nacional Guillermo Moreno Y Señores Yo quiero que ustedes vean Por qué falta el desayuno Que es la comida principal Para la gente Señores Escuchen lo que dicen Esos muchachos Que fueron ayer Miren No, no han dado nada Todavía Por eso estamos aquí Por eso estamos aquí ¿Celador Pilar? Claro, claro Por eso estamos aquí ¿Y el candidato a serador? ¿Quién es el presidente? Eso está perfecto Eso está bien ¿No conoces quién es? No, todavía no Pero lo vamos a conocer ¿Y el candidato a serador del Distrito? Todavía no ¿Y el CRM? No No, porque son buenos Son nuevos Son cuatro Son cuatro Son cuatro años ¿Quién es por quién va a votar Para Senado en el cambio? Yo voto Yo voto al 100 por Luis Por Carolina Por Carolina Por Carolina Por ese voto No, estamos bien esperando Que es el único El único A Lujo Minadel Señores Ellos ni sabían Cuál es el candidato a serador Van a votar por Carolina El 19 de mayo ¿Eh? Por Carolina El 19 de mayo Sí, ahora Ahora Carolina Va como Como candidata a senadora Parece Señores Ellos no saben Por quién iban a votar Ni saben ahí Dónde estaban ellos Ya los políticos Tienen que cuidarse Señores No sabían Por quién Ellos estaban Defendiendo ese momento ahí Y no sabían Cuál era el candidato a senador Del PRM Señores O sea Tienen que tener Mucho cuidado Lo que están organizando Ese tipo de movimientos Políticos En República Dominicana Porque le hace daño Señores Sí ¿Cuánto le darían A ese muchacho? Hubo uno ahí Que estaban esperando Y que el perico Para que le dieran Señores Esto es grave Lo que está ocurriendo En este país Es muy grave Sumamente grave Melisa Me voy ¿No hay papelito? No, no hay Te tengo papelito mañana Ok Gracias Gracias Silber Por estar con nosotros Como cada día Bien